Cuando yo nombro mi patria, estoy nombrando mi casa. Mi barrio Santa María, las cuerdas de mi guitarra, el seca y que se me duele. Y un maldito ayuntamiento, que tiene la mayoría de las piezas de mi pueblo. Cuando nombro patriotismo, yo no falto ni un domingo a la plaza de las flores. Y si digo mi bandera, que se muera quien se muera, no hay una con dos colores. Si acaso un par de leones, si acaso un par de leones. Cuando nombro monarquía, yo le nombro el capitán. Que en febrero tengo leyes, pa' decirle a todos los reyes que yo soy republicano. Y si digo mi corona, es un cielo con colores. Y no cambio su alegría, Juan Carlos por Sofía, maleta de mil perdones. Yo no tengo más princesa que mi niña, ni más himno que un taquillo bien vendido. No tengo más religión, no tengo más religión que la mujer que me ha parido. No tengo más libertad que mis canciones, ni más reina que la propia mojarrita. Quede claro que no tengo más que un reino, el reino de la fantasía.